Para arriba. Deberíamos ir guardando. El grupo 1 ya está entero. Vamos a mandarlo a la izquierda. Y vamos a enviar al grupo 3, que estamos ahora terminando de construir, al centro. A ver qué encuentran. Grupo 3, al centro. Bueno, con 6 cosechadoras nos vamos a merendar el oro. Ya os lo digo. Pues ya estaría. Bueno, a ver, hacemos una pequeña retirada estratégica. Nos cargamos a este, que no hemos sido capaces de pisar. Y para arriba. Vale, grupo 3. A interceptar a este tanque Tesla. Vamos a reparar al grupo 3. Seguimos sacando tanques. Vale, tenemos ya los submarinos ahí. Y aparentemente... Vale, aquí tienen que tener algún tipo de dispositivo de ocultación. Y aquí me espero cualquier cosa. Unidad reparada. Unidad reparada. Unidad lista. De acuerdo. Y tenemos aquí el grupo 4, que también van a tener que reparar, lamentablemente. Unidad reparada. Vale, pues ya está. El grupo 3 reparado. El grupo 4 a reparar. El grupo 1 que avance un poco, a ver qué encuentra. Aquí está el río del que hablaban, que era su protección natural. Y ya estaría. Otro campo asegurado. Construyendo. Sí, señor. Sin problema. Sin problema. Esperando, señor. Sí, señor. El grupo 4, que acaba de estar ya disponible. Vale, retiramos el grupo 1. No. Y llega el grupo 4 a reforzar. Aunque perdamos a todos nuestros tanques. Pero vamos a intentar cargarnos al máximo posible de enemigos. Vale, es una tontería. Nos retiramos como héroes. Vamos a hacer una planta de... ¡Hombre! En el mejor momento, compañero. Se podría elegir un mejor momento para asaltar con todo. Porque lo dudo, sinceramente. Nos la han liado así, ligeramente. Ahora hay que rehacerse. Y por supuesto... Construyendo. Vale, vamos a dejar algún Tesla por aquí. Algunas opciones de construcción. Construyendo. Sí, señor. Unidad lista. Construyendo. Tropa de choque. ¡Oh! Los de los Tesla. No me jodas. Unidad lista. Sí, señor. Lo tienes. A ver si me dejan construir de una primera vez. Construyendo. Esperando, lo tienes. Lo tienes. Órdenes, lo tienes. Esperando, lo tienes. Señor, lo tienes. ¿Qué? Esos son submarinos levantándose. Sí, señor. Órdenes, lo tienes. La hijo de puta. Sí, señor. Órdenes recibidas. A ver por qué me están atacando con todo. Vamos a hacernos fuertes ahí. Y que sea lo que tenga que ser. En cuanto al grupo 2, a ver qué encuentra por aquí. Lo tienes. Construcción. Lo tienes. Vale, tienen esto protegido y tienen una mierda de estas que cubre el mapa. Fondos insuficientes. En espera. Cancelado. Sí, señor. Órdenes recibidas. Lo tienes. Órdenes recibidas. Lo tienes. Como que no se escuchan el ruido del Tesla y hacen como... No, 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 no. Gracias, pero no, compañero. Lo tienes. Órdenes recibidas. Lo tienes. Órdenes recibidas. Lo tienes. Esperando. Lo tienes. Sí, sí, sin problema. Sin problema. Vale, parece que nos hemos cargado una cantidad interesante. Sí, señor. Uy, vamos a poner aquí a la gente que tiene que repararse. O sea, que no es poca, precisamente. Sí, señor. Lo tienes. Creo que a este punto dependemos de nuestros submarinos. Para abrirnos paso. Sí, lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Bueno, tenemos un par de Teslas para defender el centro. Puede no parecer mucho. Sí, señor. Pero puedo asegurar que lo es. Ahora nos haremos con los cuatro cuartos que queden por ahí. Por algún motivo ese tío no ha reaccionado. Lo tienes, sí, señor. Para mí mejor. Por supuesto. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Esperando órdenes. Esperando órdenes. No, 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 no te acerques tanto. Hijo de puta. Te van a reventar. Sí, señor. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Sí, señor. Sí, señor. Esperando órdenes. Lo tienes. Sí, señor. Órdenes recibidas. De acuerdo. Nos cargamos. Construyendo. Su historia esta. ¿Quiere, por favor, alguien ayudarle a este antes de que saquen más barcos y nos unan en la mierda? Que nos van a hundir en la miseria, joder. Vale, hemos reparado a estos. Vamos a reparar ahora a estos. Luego repararemos por aquí a estos. Tienen un barco de esos que los toca pelotas. Vamos a enviar a todo el mundo ahí. Solamente están enviando infantería. Estos cabrones están quedando sin pasta, pijo. Vamos a asegurarnos de que se queden totalmente sin pasta. Así como ellos nos tocan la moral a nosotros, nosotros se la tocaremos a ellos. ¿Dónde vas tú? Un tanque y dos jeeps. Se están quedando sin pasta. Ni siquiera... Hasta son infantería de ametralladora. Unidad lista. Órdenes recibidas. Esperando órdenes. Órdenes recibidas. Sí, señor. Órdenes recibidas. ¡Explica! Unidad, sin problema. Sin problema. Unidad lista. Lo tienes. Unidad lo tienes. Unidad repara. Unidad lista. Repara. Unidad lista. Sí, señor. Sin problema. Sí, señor. Lo tienes. Unidad repara. Vamos a sacar otro submarino. A ver si podemos ir a ponerse cabrón. Vale, colocamos a este aquí, a este aquí y a este aquí. Listo. Lo tienes, señor. Órdenes recibidas. Unidad lista. Unidad reparada. Ese se carga perfectamente al capullo. Que sí, hombre. Que ya estáis todos reparados. Pesados. Órdenes recibidas. Señor. Órdenes recibidas. Unidad lista. Seis. Lo tienes. Reparando. Pisamos a esta gente. Unidad lista. Submarino a reparar. Y los... El resto de submarinos... Aquí. Aquí. Sí, señor. Sí, señor. Sin problema. Esperando. Unidad. Lo tienes. Vale, ahora sí que tienen tropas de cohete. Sin problema. Sin reparar. Ahora sí que tienen tropas de cohete. Unidad reparada. Vale, las cuatro mierdas de oro que quedan... Sí, señor. Lo tienes. Las vamos a utilizar para reparar. Sin problema. Reparando. Vale. Una vez que esta unidad estéa... Órdenes recibidas. Señor. Vamos a enviar a todo el mundo aquí. Unidad lista. Sí, señor. Salvo quizás estos dos que se van a ir a reparar. Sí, señor. Órdenes recibidas. Construyendo. Y otro tanque más. Venga. Vamos a juntar todos estos tanques y vamos a lanzar una carga. Y nos vamos a meter hasta la cocina. Unidad lista. Que no se va a salvar nadie. A ver, lo hemos hecho bastante bien. Quizás se podría incluso hacer más rápido. No os digo que no. Reparando. Unidad lista. Nos hemos zampado todo el oro que había por aquí. Que no descarto que tengan algún tipo de depósito de oro en su base. Pero ahora vamos a entrar con todos estos tanques con cañones dobles. Y esto los va a romper directamente. Vamos allá. Grupo 1. Y adentro. No nos para nadie aquí ya. Vale, nos metemos hasta la cocina. Y vamos a ver qué ha pasado aquí. Bueno, han transportado un Tesla. Nos cargamos sus fábricas principales. Nos merendamos a la defensa enemiga. Tienen energía para aburrir. Aquí, aquí. ¡Hostia! ¡Qué puta manía tienen! Nos retiramos. Nos retiramos totalmente, compañero. Si han vendido todo, solamente les queda cargar. Incluso, fíjate lo que te digo. Vamos a poner un par de torretas lanzallamas. Para reforzar nuestras defensas. Que se van a pelar. Con toda esta gente se van a pelar. Fijo, alguien. Ahí está. Una torreta en cada zona de defensa. Y que sea lo que tenga que ser. Y un par de tanques aquí para distraer. Ya viene, ya viene. Ahí vienen. Ni que sea para pisar gente, coño. Ya está. Eso es todo lo que tenían que ofrecer. Aquí ya se encargan las torres de lanzallamas. Y quedan cuatro mataos por ahí. Literalmente. Cuatro mataos. De hecho, vamos a lanzar todo lo que tenemos. A acabar con estos cuatro capullos que queden por ahí. Porque poco más va a quedar. Unidad lista. Lo que sí, vamos a decirle a los submarinos. Que registren toda la zona. A ver si se nos ha quedado a lo mejor algún barco que no hemos visto o así. Y eso es malo para el negocio. Pues ya está. Ha resolvido el problema bastante bien. Lo ha resuelto. Ha resolvido. Aquí inventando tiempos verbales. Esperando órdenes. O no. O no. Vale. Como sospechábamos. Ya se habían fumado todo el oro que tenían aquí. Y ahora lo que les quedaba lo teníamos nosotros. Poco más podían hacer. Bueno, pues aparte de este par de soldados de infantería. Yo diría que no les queda nada más. Vamos ahora por este capullo. Misión completada. Misión completada. Pues ya estaría. Muy bien. Continuamos entonces con las misiones de expansión. Vamos a jugar Shock Therapy. Vamos allá. Dificultad normal. Una pequeña aldea del borde está llamando a la causa aliada. Esta gente no serán más soviéticos. Serán soviéticos pero son enemigos de nuestro gran imperio. Como enemigos deben ser destruidos. Toma las tropas de élite. Bueno, las Shock Troopers de élite de Stalin. Bueno, que le enseñes el poder soviético. Bueno, por cómo me están comentando la misión. Que no van a poder detenerme y así. Me dan a entender que me van a mandar tropas bastante buenas. Así que vamos allá. Shock Troopers. Ya sabéis que tres o cuatro de estos me han traído muchos problemas en misiones anteriores. Me voy a ir guardando por si acaso. Y bueno, o sea, esta gente contra vehículos hace estragos. Y contra infantería, pues es que es un puto soldado con un arma Tesla. Y el arma Tesla fríe. A los soldados enemigos de una descarga. Y a los vehículos no os creáis que necesita muchas también para echarlos abajo. Bueno, vamos a cargar por aquí. Vale, hay una especie de río por aquí. Supuestamente la aldea debería de andar por esta zona. Si no me falla la memoria. Creo que se trataban de un par de aldeas y un par de bases. Vamos a evitar esos... Sí, destruye la... O sea, hay que destruir la aldea y acabar con todo. Bueno, pues ya veis. Vale, tanque enemigo. Ya estaría. Y ahora viene aparentemente un jeep. Cuando queráis, ¿eh? Vale, hay que fichar a donde van estos tíos. Porque tendremos que acabar con ellos luego. No podrán ir muy lejos tampoco. Vamos a traer estos por aquí. Estos eran el grupo 1. Voy a poner al... Skad en el 2. Estos en el 3. Y este en el 4. Nos acabamos de cargar la aldea. Has fallado tu oportunidad. Deja que los muchachos se encarguen. Y este tío con tan... Ah, bueno, claro. No le han dado de lleno, pero lo han dejado bastante tocado. No sé qué hay aquí. Voy a mandar a este a explorar. Y de paso guardamos. Parece que hay otra... Otra entrada a alguna parte, ¿no? El caso será dejar el lanzamisiles. Recordad que si tiene a tiro alguna defensa o así, pues ya ataca automáticamente. O debería, o... Al menos debería. Vamos a enviar por aquí a estos. Lo importante es a este que no nos den mucho. Vale. Mandan a un lanzacohetes. Pero es que da igual la infantería que manden al final, ¿no? Acabaremos con todos. Tenemos tres ingenieros, pero sin embargo no tenemos dinero ninguno. Así que vamos a pasar del tema. Aunque tampoco me he dedicado a destruir esto. Anda, pues mira. El lanzamisiles ha completado su objetivo. Guardemos. Donde hay una, puede haber más. Pues mira. Por aquí se habían acercado. Vale, vamos a enviar a este aquí. Vamos a guardar antes de nada, por si nos sale muy mal. Y vamos a meter a este cabrón hasta la cocina. Hasta la cocina, he dicho. Perfecto. Pues hemos localizado a los civiles, parece. Ahí estaríamos. Vale, todo el mundo para adentro. Tenemos que limpiar el área de toda oposición. Es decir, cargarnos a todo Cristo. Esto es una especie de hospital, ¿o qué? Pues ya está, no tienen hospital ya. Vale. Cúbranse todos. Por si fuera poco, recordad que a estos, aparentemente, no nos permitía el juego aplastar. Pisarles. A los tanques no les permite pisarlos, por lo que sea. Por lo que sea, que me da igual, insisto. Pero... Estaba el detalle ahí. Vale, esto está para invadir. De acuerdo, perfecto. Y aún me quedarían dos ingenieros. Para lo que sea. Vale, nos mandan otro camión de estos. Y luego tendríamos un tanque. Y tres tanques Tesla. Perfecto. Y nos seguimos llevando, por supuesto, el lanzamisiles SCAT. Creo que me voy a dejar aquí a las tropas estas que están hechas polvo. Porque realmente hay unidades aquí que como les escupan, como les pegan un escupitajo, están muertas. Entonces se quedan aquí por si aparecen los civiles. De acuerdo. Y estos van a ser el grupo tres. Lo tienes. Como grupo tres, ¿van a ir delante? Sí, señor. Sin problema. Lo tienes. ¿Por qué? Porque lo digo yo. De hecho, el lanzamisiles que reviente esto. Sí, señor. Lo tienes. Y echamos un guardado, por si acaso. Misión salvada. Sí, señor. Sin problema. Ninguna caja, ni ninguna historia por el estilo, ¿no? Perfecto. Lo tienes, señor. Bueno, perfecto no. Perfecto habría sido pasta y una manera de... Lo tienes. Lo tienes. De reclutar más tropas. Sin problema. Lo tienes. Power on. Lo tienes. Sin problema. Vale. Aquí parece que hay otra aldea. Sin lo que hay de refuerzo. Power on. Señor. Sin problema. Rocky. Sí. Yeah. Yeah. Unidad. Oh. Perfecto. Fully charged. Fully charged. Ah. Power on. Unidad lista. Improved. Power on. Need a job. Power on. Let's dance. Vale, y aquí aparecen más tropas Tesla. Perfecto. Con esto doblamos nuestras unidades. Vamos a utilizar... Esto como es debido. Sí, sí, lo tienes. Lo tienes. Y de hecho, vamos a necesitar... Le podríamos sacar utilidad aquí a estos. Sí, señor. Lo tienes. Sin problema. Sin problema. Si me atacas ahí, perfecto. Power on. Need a jump. Fully charged. Aparentemente aquí no había civiles. Fully charged. Fully charged. Power on. Esto es para aquí, esto es para aquí. Y el... Ahí está, el scat para aquí. Y el camioncito me lo traéis. Los civiles no han intentado venir aquí. Esto lo podemos vender, digo yo, ¿no? Sí, señor hecho. Estoy en ello. Que no lo estamos utilizando para nada y ese soldado puede ayudar ahí, por si algún civil se acerca a la zona. Vamos a echar otro guardado. Mission saved. Y ahora andando. Grupo 3 y grupo 1. Anda, mira. Lo que nos quedaba atrás. Esto sí que es una caja. Oh, hemos recuperado a todos, básicamente. Podríamos traer ahora a estos aquí abajo, o incluso los ingenieros. Por lo que pueda pasar. Ahora sí que guardamos. Mission saved. Y pa'lante. Uy, la próxima vez que esa cosechadora salga a trabajar, será su última visita. Vale, vamos a hacer cruzar a todo este ejército. Bueno, primero deberíamos cargarnos esto y esto. Vale, llegan refuerzos. Más tanques, Tesla. Madre mía. Lo que viene ahí, compañero. Vamos a hacer grupo 3. Esperamos por el camión. Pero todavía llegan más. Madre mía. Nos llegan ahí submarinos, además. Por si a alguien le pareciese poco. Voy a meterles a este en la cocina. Vale. Y ahora podemos entrar y barrer. Acabar con toda esta escoria. Lo primero el hospital. No les hace falta ya. Aquí no se pide ayuda a los aliados. ¿Qué clase de soviéticos sois vosotros? ¿Qué clase de soviéticos sois vosotros? No les hace falta ya. No.